El próximo ciclo lectivo, la Dirección General de Escuelas implementará como obligatorio el legajo único de inicio de trayectoria escolar en todos los establecimientos de nivel inicial de la provincia. En el 2012 se implementa con el Consejo Federal de Educación. Lo que hemos hecho nosotros es profundizar. Esto se fue implementando lentamente, algunas escuelas lo tenían, otras no. Tenemos zonas en las que todavía por su lejanía no tenemos conectividad. Por eso es que esto nos va a permitir seguramente en un futuro, y yo creo que no muy lejano, poder hacerlo en forma virtual. Los docentes tendrán tiempo entre el 11 y el 22 de diciembre para acordar una entrevista con los responsables del cuidado de cada niño y juntos llenar este legajo que permitirá obtener datos sensibles sobre los niños para poder ayudarlos ante alguna problemática que se detecte. Para poder acompañar y poder hacer el seguimiento de cada uno de los niños que tenemos en nuestras escuelas, ya sea desde el maternal a nivel inicial. Lo bueno de esto es que esto se continúa en la primaria, esto se continúa en la primaria y se continúa en la secundaria. La idea es que cada uno de los grados actualice datos porque la realidad de los niños cambia de un año a otro. Entonces necesitamos conocer, acompañar para precisamente dar calidad a esta trayectoria escolar de cada uno de los niños. La libreta estará disponible en todas las librerías de la provincia desde este mes de diciembre a un costo de 45 pesos para que todas las familias cuenten con el documento y así comenzar la escolarización de los niños.